Saludos, bienvenidos a nuestro sorteo de las 3 pizzas que hacemos todos los miércoles en nuestros participantes de Instagram que la verdad no sé cómo funciona Instagram y no sé cómo lo consiguen etiquetarnos pero muchas gracias por la habilidad de poder etiquetarnos, sé que no es fácil etiquetarnos hay que hacer un proceso bastante complejo y además de agregarle texto a las imágenes y GIF y toda la cuestión de muñequitos en movimiento se les agradece mucho ese detalle del cuidado y la dedicación en subir sus fotografías se les agradece mucho y una forma de retribuir esa dedicación es a través de nuestro concurso entonces entran por orden de etiquetado primero fue Ana Cruz Delgado, Liz 2015, Adolfo Enrique Selly los hacemos más para acá para que entren los otros Ismael Camacho, Loreny Salas y Yaritza Pluas son 6 participantes y de entre los 6 tenemos que elegir 3 ganadores sigue vigente nuestro sistema de la moneda hasta que lo podamos cambiar o renovar o ver un sistema que sea menos, o sea, más sencillo pero por lo pronto, la suerte habla a través de 25 centavos cara, ganan los 3 primeros sello, ganan los 3 últimos en lograr etiquetar así que ahora vamos a ver qué dice la suerte qué dice el destino y qué dice la merienda de hoy a ver, muchas veces las trastichas se convierten en la merienda de nuestros consumidores muy bien, hagamos, pongamos aquí y hacemos girar y se va a la esquinita se va, se va, se va, se va se detuvo y finalmente es nos dio cara o sea, nuestros ganadores son Ana Cruz Delgado, Liz 2015 y Adolfo Sely son nuestros ganadores de esta semana de nuestras pizzas pueden retirarlas a partir de hoy miércoles en la carreta que tenemos mucho lote en la que yo estoy entonces para que las puedan retirar desde hoy hasta el día lunes nuestros cupos lastimosamente tienen fecha de acaudibilidad así que apúrense nunca está de más empezar la semana así sea un miércoles con una pizza gratis muchísimas gracias que tengan un buen inicio de semana y aunque sea miércoles en el mundo real para mí es ¡LUNES! lunas de inicio de semana que pasen buena tarde nos vemos nos vemos esta noche chao